la banda la dejamos nosotros estoy esperando a que me cargue un positivo mas del juego, que la di muy rapido hoy necesitamos que me renderice y salio y no tealı mi gusto que esta es el lugar en tétrico me gusta el lugar en tétrico y es tu que la dios What the fuck? No saben de yo, Marta. ¿Cómo está la regla? Yo no te dejaré. Buen niño. Serían ahí penas que son visiones, pues no sé, qué tal de pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento. No tengo ni la menor idea que está pasando, mi bebé. es como se sabe que se da río, no se puede ir por debajo, que verga es bastante hacker a la verga sale prácticamente al mismo lugar leí a ver, creo que la caigo todo eso de raro que pereza y 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 todos son muy tranquilos, la verdad Están demasiados chilengues Está muy chido Acá voy a poner a cargar los mensajes Tenemos el anuncio de siempre No sé qué hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la parte que no me gusta a mí! no tengo ni mía casi que me roto la PR sin caer esta es la parte que no me gusta cuando no tengo armas esta es la clave la clave por favor respeto clave benevento clave benevento no estoy pausando no la encontré clave 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 no no sé que estoy buscando No sé qué estoy buscando Este es un pequeño problema No sé qué estoy buscando acá Tengo que buscar más cosas No sé qué estoy buscando No sé qué estoy buscando No lo voy a soltar, no lo voy a soltar en chiquita Vamos a buscar el hueco de esa mierda No se tiene que darse una palomita Ya me los aprendí Este es el de los tres juegos Lo que buscar No se que tengo que hacer Se encuentra el colecto de cargador en un kit para el talento Y no me he cargado Se va a hacer el cambio Se va agarrar por dentro Esto ya sigue funcionando No se que tengo que hacer Región de manos sucias de pinceles sin pelo De niños boca abajo De cepillos de dientes Donde la rata se ennoblece Y hay banderas innúmeras Y cantan unos Y alguien te prende Hijo de puta Una medalla sobre el pecho Y te podres lo mismo ¡Suscríbete! Esta es la verdad dime como a las 3 05-29 cada vez que pienso en ti mis ojos rompen en llanto y muy triste me pregunto porque te quiero tanto ay que linda la buena se la metemos me olvidé el puto número a la 029-20 esto sin armas es muy duro me olvidé lo que me diga y usted lo saca de las cuentas de ancianos porque es la tabla ah usted es como yo vea yo mantengo yo dije mantendriste un millón y medio en la puerta para irme salgares porque yo dije para ponerme un anticipo y yo no voy a perder un día un día por obtener coca en la tarde es lo que no estoy viendo plasma usted es aquel mismo a ver que había pagado los servicios pero que no estoy viendo esto es lo que pasa las presiciones pero después de la hora es algo que no estoy viendo quiero llorar porque te amé demasiado quiero morir porque me diste la vida ay amor mío será que nunca he de tener paz será que todo lo que hay en mí solo quiere decir saudade y ya ni sé lo que va a ser de mí todo me dice que amar será mi bien que desespero trae el amor yo que no sabía lo que era el amor ahora lo sé porque no soy feliz ay no me tienes y soy tuya tan cerca uno del otro como la carne de los huesos tan cerca uno del otro y a menudo tan lejos tú me dices a veces que me encuentras cerrada como de piedra dura como envuelta en secretos impasible remota y tú quisieras tuya la llave del misterio si no la tiene nadie no hay llave ni yo misma ni yo misma la tengo que poeta puros poemas de mi puñe y letra tu puñe y letra perdón la que creo que tenía que escar eres una crack no entiendo que tengo que hacer no entiendo que tengo que hacer no entiendo que tengo que hacer no entiendo que Fach La verdad ni que quiera sabía que lo había hecho bien Esa es la mejor donadora Me invita a un granizado dos puntos V De una Mejor amigo de Rose Mi mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento La más importante del mundo para hacer un regalo a la abuela para amor eterno de ella Soy un crack Siento que nos van a asustar 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 Gracias.